Señoras y señores, ¿cómo están? Un placer saludarlos aquí nomás en la mejor efemera 22.5 en este canal de YouTube y déjenme decirles que el día de hoy estamos en la firma de autógrafos de La Leyeta en Plaza Fiesta Anáhuac y la verdad está sensacional el ambiente, mucha gente que se encuentra haciendo la firma pero bueno, la verdad todos esperando la firma y por supuesto cómo vivir con La Leyeta vámonos con estas imágenes y ahorita regresamos Dime tú cómo le hiciste pa' sacarla de tu alma sin dañarte el corazón Dime cómo conseguiste tomarlo con tanta calma cuando ella se marchó Así no fueron las cosas, su recuerdo aún me destroza Sigue adentro este dolor La herida sangra por dentro Y por eso el sufrimiento Primero que nada, bienvenido, muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias a la mejor FM A la gente de arriba, los que tenemos aquí abajo, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta bonita tarde Vamos a estar un ratito cantando canciones del nuevo disco para que los que no lo conozcan ya vayan conociendo más fuerte que Hércules Espero que todos salgan su disco porque al terminar tenemos una firma de ortógrafos con todos y todos los que no lo conozcan Fotografías y demás Ojalá que disfrutes este ratito de nuestra música, te lo dedicamos con cariño La música que nace del corazón, la leyenda ¡Gracias! 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 No consigo arrancarla De mi mente nunca se salió Se me escapa la esperanza, pero su recuerdo se quedó